¡Ajá! Bien, bien chicos, entonces el día de hoy, ¿ustedes saben que esta semana... ¡Pero de morro! ¡Soy Estefano! ¡Hola Estefano! Ya mañana va a ser mi cumpleaños ¡Uy Estefano! Sí, mañana es tu cumpleaños, todos estamos emocionados, va a ser nuestra primera fiesta virtual, ¡qué emoción! ¿Cómo será eso? A mi edad, imagínate. Sí, ya te estoy invitando a todos mis amigos. Sí, ahí nos vamos a ver todos, todos, todos. Sí. Lo que me estoy preocupando es cómo va a llegar mi torta a mis manos para comer mi torta. No, ahora es torta virtual. Ahí vemos, cantamos y todo es así, ahora es así, tenemos que acostumbrarnos. Hasta que volvamos a lo mismo y ya comeremos torta, gelatina y todo eso. Bien, chicos, estamos entonces en la clase de comunicación. Sí, nos escucha. Entonces, ¿perdón? ¿Alguien me habla? Eh, nos escucha ahora sí, presente Leonardo. Lo que pasa es que no nos escuchaba usted. Sí, no nos escuchaba. Ah, ya, no se escuchaba, nadie escuchaba, no se escuchaba nada. Ah, disculpe, disculpe, pero estamos... Sí, yo le puse porque ahí estaba, ¿no? Pero siempre es bueno contestar. Pero sí, sí sé el problema que tienen ustedes, no se preocupen. No se preocupen. Pero como sabía que era de la cámara nada más, entonces necesitaba escuchar. Pero está bien, no hay problema. Si hay situaciones así de la internet, no hay problema. Igual yo lo coloco, le coloco que ahí está, porque ahí lo veo. Bien, chicos, estamos en la clase de comunicación. En comunicación y en comunicación recuerdan que hemos trabajado una nueva letra esta semana. A ver, me va a decir... Gabriela, ¿te acuerdas qué letra hemos trabajado esta semana? ¿Recuerdas? ¡La B! La B, muy bien. Y hay muchas palabritas con B, ¿no es cierto? Por ejemplo, NU-B, NU-B. ¿Recuerdas que vimos un video donde nos decían cómo era el sonido de la B solita? Antes que la juntáramos con las vocales, nos decían B, 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 ¿te acuerdas? A ver, vamos a hacer ese sonido con la B a la una, a la dos y a las tres. B, 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 B. Mira tus labios cómo se juntan. B, 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 B. A ver, pronuncia ahora beso. Beso. Ahora nube. ¡B, B, 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 B. Mira tus labios cómo se juntan cuando pronuncias la B. Nú, B. B, 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 B. Mira tus labios superiores y los inferiores y los de arriba y los de abajo. ¿Cómo se juntan? Nú, B. Beso. Ná, Bo. Ná, Bo. ¿Bien? Ná, Bo. Ajá. Otra palabrita con B. A ver quién conoce. Otra palabrita con B. A ver. Eliana, a ver, dime la palabrita con B que conozcas. Dime, Eliana. Luego, Gabriela. Barco. Barco. Pa, 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 pa. Barco. Muy bien. Excelente. Un medio de transporte que va por el mar, ¿no? Muy bien, Gabrielita. A ver, una palabrita y luego, Micaela. Dime, Gabrielita. Bosque. Bosque. Bo, 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 bo. A ver, muevan su boquita. Bo, 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 bo. No, bosque. Bosque. Qué lindo un bosque, ¿no? Lleno de vegetación, de plantas, árboles. Qué hermoso. De frutos, ¿cierto? Qué hermoso un bosque, ¿no? Bien. A ver, Micaela, ¿no? Micaela creo que me dijo que me quería decir una palabrita. A ver, dime, Micaela. Beso. Beso. Beso, claro. Beso. Beso por aquí. Beso por allá. Beso por aquí. Beso por allá. Beso. Beso. Les vamos a mandar a Estefano mañana en su cumpleaños. Muchos besos. De lejos. Muy bien. Creo que alguien más me levantó la mano. ¿Quién más me levantó la mano que quería decir una palabrita? Con la B. Ah, nadie más, ¿no? Ajá. Entonces vamos a nuevamente a ver cómo era la escritura. Ustedes han tenido que trabajar una fichita con la letra B. ¿Bien? Recuerden algo. Cuando algo se me complica para hacerlo, yo lo tengo que hacer muchas veces para que me salga bien. ¿Está bien? Por ejemplo, la letra F, a veces hay mucha dificultad todavía para escribir la F. Si tú lo haces muchas veces, te va a salir mejor. Igualmente, la letra B es un poquito difícil también a comparación de las otras, ¿no? A comparación de las otras letras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Practicarlo. ¿Bien? Cuando nosotros aprendimos a manejar bicicleta, o los que saben manejar bicicleta, primero tuvimos que hacerlo muchas veces. Y seguramente muchas veces nos hemos caído. ¿Bien? Y nuevamente agarrábamos la bicicleta y otra vez practicábamos. Hasta que por fin ya aprendimos a manejar la bicicleta y ya no nos golpeábamos, ¿no? Así es. Todo lo que no nos sale bien, hay que practicarlo y de ahí te va a salir bien. Pero la única forma es hacerlo, practicarlo. No tienes otra manera. Tienes que practicarlo. ¿Bien? Voy a compartir un ratito. Acá está. Uy, se me fue. A ver, voy a compartir. Ajá. Ahora. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Quién saluda? ¿Quién? ¿Quién me está saludando? 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 A ver, ahora sí, ya voy a compartir. Bien. Ahora sí lo pueden ver, ¿no? A ver, a ver, a ver. Vamos a verlo aquí. Ajá. Estamos en la ballena, ¿cierto? Estamos en la ballenita, ¿no? Es una palabra que se escribe con B, ballena. Voy a cerrar acá un poquito para que puedan ver. Ahora sí. ¿Bien? A ver, ahí estamos, ¿no? Ahí están los vagones. Vagones donde están las letras, ¿no? Cada vagón tiene una letra y un animalito, un peto, algo que es. Que los palenitos están en la B, a la ballenita, ¿no? A la ballenita, ¿no? A la ballena azul. ¿Qué es la ballena? Es muy grande. Un animalito muy, muy grande. ¿Bien? Va. Empezamos. ¿No? Con la vocal va. A ver. A ver, vamos a ver la escritura, los trazos. ¿Cómo han escrito en el cuaderno? Venga. Estas son las letras, pero nosotros nos preocupamos de lo que dice de abajo, porque nosotros estamos Es cuestión solo de práctica. Para que lo puedas hacer cada día mejor. Bien, entonces ahora vamos a ver la lámina, bien, que ese día no hemos leído. A ver, aquí está la lámina. Uy, me salí. A ver, un ratitito. Un ratitito, un ratitito. A ver, la lámina está acá. ¿Ven la lámina ahí? ¿Ven la lámina? No, no, no lo vemos. ¿No lo ven? Ay, es que me he salido. Entonces voy a compartir, ¿ya? Donde está un ratoncito. Cuando lo vean, me avisan. A ver el ratoncito, que no se escape. ¿Ahí lo ven? Sí, mira. Muy bien. Bien, aquí están las cuatro maneras de escribir la letra B. Bien, hay otras escrituras también que escriben diferentes. Pero nosotros trabajamos con estas, ¿bien? Entonces, vamos a ver especialmente las de abajo. Estas de acá, perdón. Estas de acá, las que están a la derecha. La B mayúscula. Ya saben que la B mayúscula se usa o se utiliza, ¿no? Para escribir nombres de personas. Por ejemplo, Beatriz. ¿Ya? Beatriz. Por ejemplo, también de instituciones. Banco de crédito. Apagamos los audios, por favor. Por favor. Apagamos los audios. Yusef, apaga tu audio. Te estoy escuchando. Salí tu nombre aquí. Por favor, apaga el audio. Ajá. Muy bien. Ahora sí. B mayúscula, entonces, para nombres propios. ¿Bien? Como, por ejemplo, el nombre de Beatriz. Por ejemplo, también banco de crédito. ¿Bien? Y la B minúscula, ¿bien? Que es más o menos como el trazo de la L. Mire, parto desde abajo. Subo, 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 subo. Doy una vueltita y bajo rápidamente. Como si fuera la L. Y la L quedaría ahí, ¿no es cierto? Pero con la B tenemos que subir un poquito más. Y ahí hacemos una colita, un rabito, como decía mi mamá cuando me enseñaba a mí a escribir. La colita o el rabito, me decía, ¿no? Entonces, bien. A ver, quiero escucharlos ahora. Mira, acá estamos juntando la B con la A. ¿Cómo suena la B con la A? ¿Y la B con la O? ¿La B con la O? ¡Bú! ¡O! ¿Y la B con la E? ¡Bú! ¡Bú! ¿Y la B con la I? ¡Bú! ¿Y la B con la U? ¡Bú! ¡Bú! ¡Excelente! Hablamos rápidamente acá. ¡Bú! ¡Bú! Vamos a repetir. ¡Bú! 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 ¡Bú, bú, bú, bú! ¡Excelente! Vamos a competir entonces. Me va a ayudar, en este caso, me va a ayudar una niña. Acá me va a ayudar Anael. Y un niño, a ver, el niño Yusef. Anael va a ser lo primero, a ver, el que lo hace más rápido, a ver. Tiene que ser babo, bebi, bú. Babo, bebi, bú. A ver, Anael, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. A ver, babo, bo, esa es la segunda. A ver, de nuevo. Uno, dos y tres. ¡Excelente! Un aplauso fuerte para Anael. Muy bien. Ahora, Yusef. Vamos a ver quién lo hace mejor, o capaz se empata. A ver, Yusef, vamos desde acá arriba. Babo, bebi, bú. A ver, Yusef. Babo, bebi, bú. ¡Excelente! Y un aplauso también para Yusef. Los dos lo han hecho muy bien. Ajá. Entonces, mira, acá hay un ratoncito, ¿no? Un ratoncito muy pequeñito. A diferencia de la ballena, este es un animal muy pequeñito. Acá, ¿qué dice? Dice, be, recuerda, estamos agarrando esta sílaba, be, pero está con mayúscula, mis. ¿Y por qué está con mayúscula, mis? ¿Sabes por qué? Porque el nombre del ratoncito es Benoni. Y como ese nombre de él se escribe con mayúscula. Si yo digo ratón, Benoni, la palabra ratón va con minúscula, pero el nombre del ratón, Benoni, va con mayúscula. ¿Bien? Entonces, dice aquí, be, tú sabes ya las otras letras, así que tú ya tienes que leer. Igual cuando te dejo, ahora te voy a dejar unas fichas. De igual manera, tú tienes que leer. Va a haber palabras que no vas a conocer. Pero los papitos, si ustedes tienen que trabajar en cuanto a las palabras que ya conocen, tienen que leerlas. Las que no, los papitos le van a ayudar para que lo entiendan. Benoni tiene un bastón. ¡Guau! ¿Quién dijo eso? Yo. ¿Quién yo? Es y él, guau, ya está leyendo bien, muy bien. Dice, Benoni tiene un... Hasta acá ustedes pueden leer, todas estas letras las conocen. Bastón. Toda la oración ustedes pueden leerla. Yo, yo lo leí. Benoni tiene un bastón. Muy bien, un bastón es, ¿no? Esto de acá que tiene en la mano. ¿Y para qué sirve este bastón? Sirve pues para las personas que no caminan bien, necesitan ayuda, necesitan apoyarse, apoyan en un bastoncito. Bien, a ver, le voy a pedir a Gabrielita. Gabrielita, vamos a ver imágenes, quiero que me ayudes a leer. Gabrielita, ¿qué dice acá en la primera imagen, Gabriela? ¿Qué dice acá? La B con la A, ¿cómo sonaba? Va. Va. ¿Y la T con la A? Ta. Ta. Ajá. Y entonces, va con ta, ¿cómo suena? Va. Va. Ta. Bata, excelente. La bata usamos para dormir, los otros luego de, bata después de baño también, ¿no? Para abrigarse después de la ducha, te ponen una bata. Muy bien, Gabrielita. Felipe me ayuda. Felipe, acá ya está la imagen, ya sabemos qué es, pero quiero que lo leas. Sílaba por sílaba. A ver, Felipe, a la una, dos y tres. Sílaba. ¿Está Felipe por allí? Felipe. ¿No está Felipe? ¿Quién es? Ok, está Felipe. Felipe, ¿qué dirá acá? La B con la I, ¿cómo suena la B con la I? B. B. ¿Y la B con la O? Perdón, la B con la E. La B con la E, B. Ajá. Y acá yo te ayudo porque esta letra no la conoce. Ahí dice Ron. Vive, Ron. ¿No? A ver, repítemelo tú. A ver, B. 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 Ron. Biberón. Lo que hemos tomado todos de niñitos, ¿no? La tilde en la O. Excelente, qué buen detalle. La tilde la han puesto en la O porque nosotros no decimos biberón, nosotros decimos biberón. Y al poner la tilde en la O nos están demostrando que nosotros tenemos que acentuar, hacer más fuerte el sonido en la última sigla. Biberón. Muy bien, excelente. Ahora me ayuda Mateo. Mateo, Estefano. Estefano, Mateo. Yami. Hola, Estefano. Estefano, ¿qué te gusta que te digan más? Mateo o Estefano. Estefano, Mateo, Valvín Pérez. Ay, Estefano. Muy bien. Muy bien. Estefano, ¿qué dirá ahí? Mira, la B con la U. ¿Qué dirá? U. U. Búho. Muy bien. La H no suena. Todavía no la hemos trabajado, pero les comento. No suena como si no estuviera. Pero tiene que estar. Voy a hacerle Hermis. Ah, muy bien. Búho. Búho. Este animalito nocturno con unos ojotes, ¿no? Muy bien. Gracias, Estefano. Me ayuda Eliana. Eliana, vamos a la siguiente. A ver, Eliana. Eliana, ¿qué dirá aquí? La N con la U y luego la B con la E. ¡Nú! ¿Y la B con la E? B. Ajá, nube. Muy bien. Las nubes que están en el cielo. Muy bien. Ahora me ayuda Antonella. Antonella está por allí. Antonella. Antonella. ¿Está Antonella? Entonces me ayuda. Yusef ya participó. ¿Hugo? ¿Hugo está por allí? ¿A la U? Sí, Miss. Ok, Hugo. Muy bien, Hugo. ¿Me vas a ayudar? Te paso que acá te anoto porque te siento y veo. Hugo. Muy bien. ¿Qué dirá acá? Mira, la B con la O. Estamos trabajando la B, 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 B. Va por el mar, por el río, ¿no? Bien, gracias, Hugo. Ahora me va a ayudar Luna. Perdón, Etiel, Etiel. Etiel y luego Luna. Vamos a leer estas oraciones. A ver, Etiel, tú ya me has demostrado que sabes leer. A ver, a ver, Etiel, ayúdame a leer esta oración. ¿Puedes hacerlo sola o te ayudo? He practicado una parte. Ok, a ver, ¿qué dice acá en la primera palabra? Mi abuelo. Mi abuelo. Va B, B. B, Benito. Muy bien, mi abuelo Benito. ¿Qué dice? ¿Qué más? T. T. E. Me. Tiene. Va, Be, Be, Bobu. Va. Va. Bar. Porque hay una R, ¿verdad? Bar. Va. Va. Excelente. Besos y abrazos para ti, Etiel. Excelente. Muy bien, ahora me ayuda. Me ayuda Luna. Luna, a ver, yo te ayudo acá. Vamos a trabajar, Luna, esta oración. La segunda, a ver. Arriba decía, mi abuelo Benito tiene barba. Luna, ¿qué dirá acá? La M con la I, Luna. Mi. 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 Excelente. Acá, ¿esta letra qué es? A, E, I, O, U. ¿Qué leyes es esta? A. A. La B con la U. Va, Be, Be, Bobu. Ajá. U. Mi abuelo. La L con la A. Mi abuela. Muy bien. Mi abuela va a B. Sí, me podrían aceptar porque voy a entrar a otro celular. Ya, mi amor. Ya, mi amor. Ya, ya acepté ahorita. Vas a volver a entrar. Ya. Mi abuela B. Mi abuela B. B. Mi. 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 La N con la A. Mi abuela Betina. Aquí esta palabrita, ¿qué dice? ¿Qué letra es esta? U. 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 La S con la A. Usa. Usa. Mi abuela Betina. Usa. ¿Qué dice aquí? An, en, in, o un. A ver. ¿Qué dice? Usa. Un. Un. Ajá. Ba, Be, Be, Bobu. Usa un. Ba. Con la S. Ba. 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 Ajá. Muy bien. Mi abuela Betina usa un bastón. Muy bien, Luna. Gracias. Mira, Ana. Ahora me ayuda Esteban. Esteban, ¿qué dirá aquí? A ver. Está fácil, ¿ah? La letra, la S, la P, la D, la M, ya la han trabajado. La tienen que saber como mantequilla. Así me decía mi mamá cuando yo era niña. Tienes que saberlo como mantequilla, me decía. O sea, que tenía que saberlo al derecho y al revés. A ver, Esteban, ¿qué dice acá? La primera palabra. Sase, si, so, su. Tú, a ver. Son. ¿Cómo? Son. Son. Papás. Papás. Muy bien. ¿Y aquí? De. De. Excelente. M, I. Mi. Mi. De mi mamá. Muy bien. Son papás de mi mamá. Excelente. Muy bien. Esteban, Berenice. Me va a ayudar aquí. Aquí hay una oración que está dentro de unos signos que se llaman signos de exclamación. Bien. Eso es cuando algo nos sorprende. Bien. ¿Está Berenice? Berenice. Muy bien, Berenice. Dime. Un. Un qué. Va a be, be, bo, bu. ¿Qué dice acá? B. B. Y la S con la O, ¿cómo suena? ¿Te acuerdas? So. So. Ajá. Entonces, ¿qué dice acá? Un, B. So. Un beso. ¿Qué más dice acá? ¿Qué letra es esta? A. A. ¿Qué dice aquí? Lo. 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 Da, de, di, do, du. Da, de, di, do, du. Co. Dos. Y con una S, ¿no? Do más la S suena a dos. Muy bien. Entonces, dice. Un beso a los dos. A ver, voy a leer todo. Dice. A ver, con tu dedito. Vamos leyendo. Y con tu dedito vas apuntando a donde estoy leyendo. Dice. Sí, arriba. Mi abuelo Benito tiene barba. Ahí está el abuelo Benito, tiene barba. ¿Bien? Mi abuela Betina usa un bastón. Ajá. Está la abuela Betina usando su bastón. Son papás. Son papás de mi mamá. Ellos dos son los papás de su mamá, dice. Un beso a los dos. Qué bonito. Qué bonito. Muy bien. Ahora me va a ayudar. Ahora me va a ayudar. A ver, a ver, a ver, a ver. Ian. Y luego Leonardo. Ian. Mis, mira. Mi abuelo Benito tiene barba. Mi abuela Betina usa un bastón. Son papás de mi mamá. Un beso a los dos. Excelente. Qué alegría. Estás leyendo de corrido, Ian. Excelente. Te lo hacía como canto. Ajá. Aplausos para ti. Qué bonito. Se ve bonito. Y para papito, mamita, también que te ayudan, ¿no es cierto? A medida que más practicamos, más rápido vamos a leer de corrido. ¿Está bien? A ver, Ian, entonces me vas a ayudar a leer todas las tres palabras de la primera columna. La primera palabra, ¿qué dice, Ian? Una o dos. Botón. Botón. Excelente. ¿La segunda? Bastón. Batido. Batido. Muy bien, batido. El botón ya lo conocen, ¿no? Lo llevamos aquí en la blusa. El batido es un jugo que lleva leche. Un batido de lucha, un batido de fresa, de plaza. Y después dice, ¿qué dice? Boda. Boda. Boda, un matrimonio. Y después dice, Belén. Espera, espera, espera. Ian, ahora le toca a otro niño. Gracias, Ian. Ian, gracias. Botón. Botón, batido y boda. Boda es el sinónimo de matrimonio. Bien, ahora me ayuda Leonardo, por favor. Leonardo, vamos a leer, a ver, ¿qué dice acá? A ver. Va, be, be, bo, boo. Recuerda, la B con la E, ¿cómo suena, Leonardo? Belén. Belén. Muy bien. Y acá abajo, ¿qué dice? La, le, li, lo, lu. A ver, la L con la O. ¿Cómo suena la L con la O? O. Lo. 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 Lobo. Lobo, excelente. Y acá, mira, tenemos la B con la E, empieza esta palabra. A ver, ¿qué dirá acá? Va, be, be, bo, boo. A ver, ¿qué dice aquí? B. B. Ahora la B con la I. Bebida. Bebida. Muy bien, gracias Leonardo. Ahora me ayuda Sofía. Luego Daniel. Sofía, vamos a leer contigo. Sofía, ¿estás allí? Sofía. Ok, Sofía, vamos a leer, a ver, la primera palabra, en la tercera columna estamos, estamos aquí. La B con la O y la L con la A. ¿Cómo sonará la B con la O? Bola. Bola, excelente. Ahora vámonos abajo. La B con la O, pero está la L también, ¿ah? A ver, ¿qué dirá? Bol. Bol, excelente. Bal, bel, bil, bol, bul. Ajá, bol. So. Bol, so, excelente Sofía, excelente. Y abajo, ¿qué dirá? La tatecito tú. 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 Bo. Bo, excelente Sofía, aplauso para ti. Gracias, gracias Sofía. Me voy con, eh, Daniel. ¿Estará Daniel por allí? Daniel. Mamá. Daniel está. Uno, dos y tres. A ver, Micaela entonces. Micaela, vamos contigo, por favor. Micaela, vamos a leer. Acá está la sílaba, ¿qué se juntan, en las que se juntan las letras B y U? ¿Qué dirá? Bo. ¿Y la F con la A? Fa. Fa. ¿Y la L con la O? Lo. Lo. ¿Qué dice todo? Bu. Búfalo. Excelente. Ahora vamos acá, ¿la B con la O? Bo. Bo. ¿La N con la I? Ni. Ni. ¿Y la T con la O? To. Ajá, ¿qué dirá todo? Bonito. Bonito. ¿Y acá, la B con la E? B. B. ¿La S con la I? Sí. Sí. Y la T con la O. To. To. ¿Qué dice todo? Besito. Besito. Qué lindo. Muchas gracias. Ahora sí, gracias, Micaela. Ahora sí nos vamos al libro. Abrimos. Abrimos el libro en la página 104. Ahí nos quedamos, nos toca trabajar ahí. Bien. Página 104 del libro. Agarras tu lapicito. Agarras luego tú. Tu lapicito. Tu borrador, por si acaso te equivoques. Y vamos a leer. Mira, ahora me ayuda, después de mi cadera está Daira. Daira, ¿estás allí? Sí. Ok, Daira. Excelente. Daira, ven. Mira, estamos aquí en la página 104, donde se junta el número 1, el 0 y el 4, la 104. Vamos a trabajar arriba en la actividad 6. Dice, ¿qué son? Lee y rodea. A ver, vamos, estos objetos se utilizan para realizar un juego, ¿no? Un juego. A ver, vamos a ver, ¿cómo se llamará? A ver, ¿puedes leerme, Daira, la primera palabra? ¿Qué dice? Yo ya lo hice todo. Uy, Daira, ya entonces dime. Pero primero dime, ¿qué dice en la primera palabra? Bolso. Bolso. ¿Y en la segunda? Bolos. Bolos. ¿Cuál marcaste? ¿Qué cosa es esto? ¿Bolso o bolos? Bolos. Bolos. Marcamos, rodeamos, encerramos, encerramos. ¿Bien? Muy bien, Daira, gracias. Los bolos se usan para un juego, ¿no? Que se llama también este... ¿Bolo se llama? Pues, ¿no? Bolos, ¿no? Vamos a los bolos, decía los pica piedras. ¡Guau! Esos dibujos bien antiguos. Y agarrabas una bola que pesa mucho. ¿Alguna vez he ido? Pesa mucho esa bola. Las tienes que tirar ahí. Como por un túnel, ¿va? Y tienes que tirar abajo todos esos bolos. ¿Bien? Ahora me ayuda, Anael. Anael, a ver, vamos a leer contigo, Anael. Mira primero la imagen. Mira, y luego léeme aquí. ¿Qué dice aquí, Anael? Acá arriba. La primera palabra. Ba, bebi, bo, boo. A ver. Balcón. Balcón. Muy bien. Y acá abajo, ¿qué dice? Botón. Botón. ¿Qué será esto? ¿Un balcón o un botón? Un balcón. Muy bien. Un balcón donde uno puede salir a tomar aire, a mirar a ver a la gente que pasa, a los carros que pasan. Distrares un rato. Bien, gracias, Daira. Ahora me ayuda. Me ayuda, Josué. 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 A ver, vamos contigo, Josué. Josué, ¿qué cosa será esto? A ver, vamos a leer acá qué dice arriba. ¿Qué dice arriba? Tambor. Tambor. Y acá abajo, ¿qué dice, Josué? Banco. Banco. Muy bien. ¿Qué será esto entonces, Josué? ¿Un tambor o un banco? Banco. Banco. Muy bien. Ahora no. Gracias, Josué. Nos vamos con Arat. Arat, el ejercicio 7, dice, lee y subraya las palabras que tengan B. Lee primero, luego subraya. Subrayar es, tengo que coger mi regla y mi lápiz para, subrayar es hacer una línea debajo, ¿cierto? Muy bien. Arat, vamos a ver contigo a leer esta oración. A ver, Arat. Arat, a ver, ayúdame, ¿qué dice aquí en esta primera oración? No. A ver, mi... ¿Qué más dice? Mi abuelo es el papá de mi papá. Mi abuelo... Mi abuelo se llama Adrián, Adrián es el papá de mi papá. Ah, ya. Mi abuelo tiene escondido un baúl, el baúl de mi abuelo tiene botón. Ah, yo te dije una oración, me la hice todo. Muy bien, excelente, ¿ah? Dice, mi abuelo se llama Adrián. La siguiente oración. Adrián es el papá de mi papá. Mi abuelo tiene escondido un baúl. Ajá, el baúl de mi abuelo tiene botones. Ajá, muy bien, qué bonito. Bien, vamos ahora, dice, luego representalas con un dibujo. Primero vamos a subrayar. A ver, Arat, en la primera oración, ¿qué palabras tiene la B? ¿Qué? ¿Abuelo tiene B? ¿Sí o no? Sí. Sí, subrayamos abuelo. ¿Acá hay otra palabra con B? No, no, ¿cierto? No hay. Subrayamos abuelo. En la siguiente oración, Arat, ¿hay alguna palabra con B? ¿O no hay? ¿Hay alguna B aquí? No. No, no hay. Muy bien. En la tercera oración, a ver, ¿hay alguna palabra con B? Sí. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Abuelo. Y la otra palabra, el último, ¿no? Subrayamos también esta, que es baúl, ¿no es cierto? Y en la última, hay tres palabras con B, ¿ah? Mira, aquí está. Baúl, abuelo y botones. Muy bien. Vamos a dibujar entonces esas palabras, bueno, en imágenes, ¿no? Abuelo, botón, baúl, ¿no es cierto? Chicos, nos queda solo un minuto. De aquí a ustedes yo les mando actividades para los dos siguientes cursos. Ya saben, según el horario. No se olviden que tienen que estar a las doce con Miss Mabela. Tomen su descanso, hagan sus tareitas mientras tanto. Les voy a dejar la siguiente hoja. Miss, soy Etiel. Hola, Etiel. Bien, terminen esa hojita y luego la siguiente hoja les voy a dejar de tareita. Bien. Y a las doce con Miss Mabela, por favor, no se olviden, ¿bien? Van a tener su descanso. Entonces, conmigo ya nos vemos hasta el día de mañana. Bien, no se olviden entonces, chicos.